4.723, ese es el número de violaciones a derechos humanos que diferentes organizaciones de la sociedad civil presentaron en su informe anual de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, que ya suma más de 66.000 personas detenidas. En total se registran 5.082 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos. La población afectada se encuentra conformada en su mayoría por personas adultas y jóvenes, constituyendo el 93% del total de víctimas. Aunado a esto, los datos reflejan que el 2% del total corresponde al grupo en condiciones de vulnerabilidad de niñez y adolescencia. Las organizaciones contabilizan 111 casos de muertes de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado, sin que a la fecha existan investigaciones que determinen responsabilidades sobre esos fallecimientos. Dentro de las instituciones señaladas como responsables de los hechos violatorios ocurridos durante el régimen de excepción, se encuentran en un primer lugar la Policía Nacional Civil, con un 74% de presencia en las denuncias recibidas, seguida por acciones conjuntas entre la PNC y la Fuerza Armada con un 16%, luego la Fuerza Armada de manera individual con un 6% y el 3% de los hechos violatorios fueron contribuidos a otros actores estatales. Este 27 de marzo se cumple un año desde que el gobierno declaró régimen de excepción en el país, tras una serie de asesinatos ocurridos el pasado 25, 26 y 27 de marzo de 2022. Esta medida ha causado la saturación de los centros penales debido a las miles de personas detenidas, numerosas denuncias de violación a los derechos humanos y opiniones encontradas sobre el marco legal de su implementación. Informo para La Prensagrafica.com, Clarisa Ramos.